... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, bienvenidos como cada día a Ondas Cicidas Televisión. Estamos en directo, programa número 241 y empiezo contándoles que hoy a las 8 de la tarde en la Plaza Alta de Algeciras está convocada una concentración en recuerdo a José Luis Iborra, el funcionario del servicio de vigilancia aduanera que perdió la vida la madrugada del pasado domingo en una persecución a traficantes en el estrecho de Gibraltar cuando el helicóptero en el que viajaba, en el que volaba, cayó al mar. Se trata de una movilización con la que se quiere mostrar el apoyo de la sociedad, de la sociedad civil a la labor de vigilancia aduanera en la lucha contra el narcotráfico. La convocatoria realizada por la plataforma Por tu Seguridad, por la de todos, ha recibido numerosas muestras de apoyo y confirmación de asistencia de representantes institucionales, formaciones políticas y asociaciones, así como de la ciudadanía que, en general, que con esta movilización quieren mostrar su consideración y cariño a la familia de la gente, a la familia del funcionario fallecido y a los compañeros del servicio de vigilancia aduanera. Pues a continuación les cuento más noticias, como siempre aquí en su casa, en la Televisión Municipal de Algeciras. Comenzamos. La Televisión Municipal de Algeciras Señores, 12 y 28 minutos de la mañana. Estamos aquí en directo en la Televisión de Algeciras y vamos a comenzar yéndonos hasta el Centro Médico Quirón de Algeciras, aquí cerquita en la Plaza Andalucía, porque han adquirido un novedoso sistema de diagnóstico dermatológico. José Manuel Sánchez, cuéntanos. Muy buenas tardes. Sí, Adrián, nos encontramos muy, muy cerquita de nuestras instalaciones de Ondas de Algeciras Televisión. Concretamente nos encontramos en el Centro Médico Quirón, ubicado en la Plaza Andalucía, pues para hablar de la presentación de una unidad muy novedosa para todos los campos gibraltareños y campos gibraltareñas, ya que vamos a hablar de la telederma. O sea, mira, telederma, ¿eso qué es? ¿Un programa de televisión con el tema de los dermatólogos? No. Vamos a hablarle de calidad, de garantía y de seguridad. Para ello nos encontramos con un enfermero, un enfermero, el de Serio Fernández. Serio, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Telederma. Aquí no vamos a tener un programa de dermatólogos hablando, en este caso, de especialidades ni nada de eso, ¿no? No, no, no. Consiste realmente en hacer una fotografía y un pequeño cuestionario que se le manda directamente al dermatólogo y allí ya él visualiza las imágenes y puede dar un diagnóstico bastante rápido, en 24-48 horas. O sea, que con este tipo de servicios que hacéis ustedes, lo que garantizamos es seguridad, eficacia y también nos tenemos que ahorrar incluso esas largas esperas y largas colas cuando tenemos que visitar al dermatólogo. Correcto. Es todo muy rápido, muy sencillo y la verdad es que está funcionando muy bien. ¿Podemos hacer alguna prueba? Sí, claro. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, simplemente enséñame cualquier lunar o cualquier marca que quieras y yo te muestro cómo se ve con el dermatoscopio. Espérate, esto no dolerá, ¿no? ¿Cómo? ¿Esto duele? No, ¿cómo va a doler? Ah, vale, vale, vale. Que va, que va. Es una simple fotografía, ya verás. Lo que pasa es que está totalmente preparado para que se visualice correctamente todas las capas de la piel y ya verás tú que se ve estupendo. Venga, vale, pues yo por aquí por el brazo puedo tener alguno. Tú selecciona el que tú veas, porque yo de chico es que no me echaba mucha cremita. No, 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 hay que echarse crema, hay que echarse crema. Vamos a ver. Mira. Aquí. Ah, vale, ese es el lunar, ¿no? Que hemos pillado. Sí, ahora mismo. No está enfocando bien, espérate. Ahí ya está viendo, ya se visualiza, ¿ves? Y que en un principio parecía totalmente de un mismo color y demás, se ve que tiene varios colores. Y ahora, ¿con esa imagen directamente? Eso se cuelga directamente en una base de datos a la que tiene acceso el médico y él, pues, en 24-48 horas le echa un vistazo, te hace el informe y si necesitas cualquier tipo de intervención o tratamiento, pues, también te lo pone. Hay que destacar que, por desgracia, ¿no?, el tema del cáncer de piel está muy presente en la sociedad, ¿no? Pues, sí, la verdad es que sí. No nos ponemos protección, nos quemamos, la piel tiene recuerdo y, pues, claro, pasa lo que pasa. Como enfermero, ¿alguna recomendación ahora que estamos en periodo de verano? Cremita, me imagino, pero el factor más alto, ¿no? Sí, claro, siempre el factor más alto, teniendo en cuenta también el tipo de piel que tenemos, quitarnos de las horas del sol, que son bastante malas, y protección. Por último, Sergio, si, no sé, si alguien está interesado o tiene dudas de decir, oye, es que yo me he visto un lunar, ¿hay algún tipo de señales o de alarma que nos deberíamos de preocupar o ponernos lo antes posible en contacto con ustedes? Normalmente, cualquier tipo de lunar o cualquier lesión que cambie recientemente o que aparezca nueva debería ser vigilada. A partir de ahí, contactamos con ustedes. Claro, mejor prevenir que curar. Sergio Fernández, muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Pues, señoras y señores, compañero Adrián, ya han visto ustedes, ¿no? Gracias al Telederma vamos a ganar tiempo, seguridad y también eficacia gracias a esta novedosa implantación de la unidad de Telederma en Quirón, Campos de Altar, que podemos disfrutar también aquí en Algeciras, en su centro médico. Pues, muchísimas gracias, José. En un ratito vuelvo contigo. Bueno, mientras tanto, les cuento que la visita del otro día de Juanma Moreno a Algeciras, pues, anunció esa importante inversión en el Hospital Punto Europa y en Centro de Salud de la Ciudad de 33 millones de euros. En concreto, en el hospital, se invertirán 21,4 millones en la construcción de un nuevo edificio ambulatorio de unos 12.500 metros cuadrados aproximadamente. Paqui Bautista, coordinadora comarcal en defensa de la sanidad pública. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Bueno, cuéntame qué valoración hacéis de esta importante inversión que va a hacer la Junta de Andalucía aquí en la sanidad de Algeciras. Pues, vamos a ver, la valoración que hacemos siempre en positivo, siempre. Esta coordinadora nunca va a ir en negativo, para nada, porque esta coordinadora precisamente lo que lucha es por conseguir las mejoras que nos merecemos todos los campos viraltareños y, en este caso, los alecireños, los tarifeños y las personas de los barrios, los barreños, que son los que comprenden el área sanitaria oeste. Lo que sí, y encarecidamente les rogamos, tanto y sobre todo a los más directos que tenemos aquí, que es al señor alcalde de Algeciras, es que no sean promesas electoralistas. ¿Por qué? Porque, verdaderamente, y hay que reconocer que los ciudadanos estamos un poquito cansados de promesas, promesas, promesas y no ver realidades. Es cierto que se han visto estas realidades tan verdaderamente dignas, como son las fotografías que hemos visto de las consultas en neonatología, en obstetricia, el quirófano, la planta de hematología. Eso es algo digno de reconocer y instalaciones dignas, tanto para el personal sanitario como para los usuarios. Nos encontramos sumamente agradados, contentos, pero hay que ir a más, hay que ir a más, porque, verdaderamente, todos también reconocemos que, históricamente, tenemos una gran ausencia, ausencia, tanto de infraestructura como de personal sanitario. El personal sanitario sigue siendo bastante escaso, bastante. Ahora, en la temporada de verano, lógicamente, y como es muy natural, tienen que descansar este personal sanitario que ha estado más de un año trabajando a destajo. Pero es que estamos viendo que no están cubriendo los vacantes, Adrián. No se están cubriendo como debieran. Y los que se quedan, pues supongo que súper cargados de trabajo, ¿no? Efectivamente. Muy cargados de trabajo, muy saturados de trabajo, en donde, en algunas ocasiones, a coordinadoras nos llegan, claro, incluso quejas de usuarios que se sienten como, se sienten un poco maltratados, por decirlo de alguna forma, porque, claro, el personal sanitario está saturado. No tiene el servicio correspondiente y adecuado. También la presión interna, que la tienen, porque esto es así. Entonces, eso es un caldo de cultivo que el último del eslabón siempre es el paciente y es el que se encuentra, a lo mejor, con el mal modo, con la mala fortuna de que ese personal sanitario, pues esté malhumorado ese día. Y un paciente ya tiene bastante con la enfermedad para tener que soportar. Al igual también, por supuesto, que condenamos muy, muy, y además muy directamente a toda la persona que se sobrepasa con el personal sanitario o que le falta el respeto. El respeto tiene que ir en las dos direcciones, tanto del paciente al profesional como del profesional al paciente, indudablemente. Aquí hablabas antes de, hombre, instalaciones dignas, personal digno. Cuéntame, porque las instalaciones del Punto Europa son bastante viejas, ¿no? Es decir, que lo que vienen siendo remodelaciones, lo que vienen siendo mejoras, en estos años, poquitas, ¿no? Muy pocas. Yo estoy viendo las imágenes, Adrián, y yo que ya soy abuela, mi segundo hijo nació porque es del 80, es del 1980. Nació en el Hospital Punto Europa. Pues desde que Jaime nació hasta el día de ahora… ¿2021? ¿Ha pasado 41 años? Efectivamente. Jaime cumple sus 41 años el 1 de septiembre de ahora. Quiero decir, no se ha hecho absolutamente nada. Las instalaciones son muy viejas. Ya el señor alcalde lo decía ayer en la cadena SER cuando lo entrevistó Juan Manuel Vicenta. Pero es que, vamos a ver, las instalaciones son muy viejas, nunca se ha hecho nada. Ahora se están haciendo estas cosas, se está haciendo… Pero son parcheos necesarios, indudablemente son parcheos necesarios. Porque hasta que no podamos conseguir lo que realmente esta comarca necesita, que es un gran hospital, un gran hospital, que además pueda acoger ese hospital en un sitio céntrico para toda la comarca. Somos ocho municipios con más de 300.000 habitantes, con un índice de patologías crónicas bastante alto, Adrián, con unas especialidades que por el grado que tienen los hospitales, tanto el de la línea como el de Algeciras, no tienen cabida esas especialidades. ¿Qué ocurre con esto? Pues ocurre que tenemos que salir o para Cádiz, o para Sevilla, o para Málaga. Entonces, realmente lo que deberían apostar los políticos en nuestra zona es ser más futuristas, pero viviendo ya en presente. Sí, crear un atractivo para crear un cierto arraigo, como decías el otro día en la cadena SER, pues para que haya especialistas aquí en la zona y no tener que irnos, como creo que decía Dicenta, que por una manchita irte a Sevilla o irte a Cádiz. Es que, efectivamente, es que esa es otra. Se está convirtiendo la medicina por la falta de especialistas que tenemos y la falta, además, la poca atención que se le está dando, atención primaria, valga la redundancia, con lo fundamental, porque es la puerta de entrada a toda la sanidad, y no está recibiendo ningún apoyo. Entonces, lo de la telemedicina es algo que no tiene razón de ser, porque, por ejemplo, que yo vaya a mi médico de cabecera porque tengo una mancha, o herpes, como se ha dado el caso en pacientes, que le hace la foto, lo mandan a Sevilla, y eso es que ahí no puede haber diagnóstico que valga. La gente que nos esté viendo y que no sepa muy bien lo que es la telemedicina, básicamente es que, por ejemplo, si tú tienes aquí cierto problemita, pues en vez de que te vea o irte a Sevilla, que te vea el especialista, una persona aquí en Algeciras le hace la foto y se la manda al de Sevilla para que en Sevilla o en Cádiz o donde sea, pues vean qué le ocurre a la persona, pero en la distancia. Y por eso es lo que denunciáis, que realmente eso no es un trato digno. No es un trato digno ni inmediato. ¿Por qué? Porque se dan casos graves. Graves tan es así que, en cuanto ha visto el médico dermatólogo de Sevilla, la fotito, ha dicho rápidamente y se ha tenido que trasladar a la persona a Cádiz, pero inmediatamente. Pero es que, es más, ha tenido que entrar incluso a quirófano esa misma noche o ese mismo día al día siguiente por la mañana, ¿vale? Porque se ha encontrado con un grave problema. Entonces, lo único que queremos es que se hagan las contrataciones de los especialistas que necesitamos y, de verdad y sinceramente, yo desde aquí, en nombre de coordinadora, lo que pedimos es que se sigan haciendo los arreglos necesarios que tiene el Hospital Punta Europa. Sin duda. También las contrataciones que se necesitan para el Hospital de la Línea Nuevo, que están unas instalaciones perfectas, pero es que no hay personal tampoco. Es que no hay personal tampoco. Y que piensen en ese gran hospital. Ese gran hospital comarcal es muy necesario. En una comarca donde hay dos polígonos industriales bastante importantes, donde hay un puerto... El más importante. El más importante, efectivamente. Del Mediterráneo. Efectivamente. Y donde hay ocho municipios con casi 300.000 habitantes. Yo creo que ya es hora de que, si realmente el Gobierno andaluz, que nuestro presidente José María, digo... Juan Manuel Moreno. Juan Manuel Moreno Bonilla, ha venido por primera vez aquí y ha visitado las instalaciones del hospital, que como él bien decía, había sido su primera vez y no iba a ser la última, pues se habrá dado cuenta realmente de la falta de instalación que tiene ese hospital. Tenemos una falta de cama enorme, enorme, porque ahí en ese hospital se han perdido muchísimas camas, muchísimas habitaciones, porque han tenido que adecuarlas para cuestión administrativa, muchas de ellas. Entonces, no hay capacidad, no hay extensión allí para hacer nada. Porque, a ver, se ha estado oyendo últimamente y anteriormente, desde este invierno pasado, en unas declaraciones, al señor alcalde de Agecira también hablar sobre que se iba a retomar lo del materno infantil. Yo no quiero pensar que el señor alcalde diga o piense que esto que se ha hecho en obstetricia y neonatología signifique algo relacionado con estas declaraciones suyas del materno infantil, porque no tiene nada que ver. Esto ha sido un arreglo a unas instalaciones que estaban muy indignas y que se han dignificado muchísimo, muchísimo. Y que desde coordinadora el movimiento ciudadano reconoce que es perfecto, pero un materno infantil es otra cosa. Paqui, te quiero hacer otra preguntita y es que, bueno, lo has comentado así, en realidad llevamos toda la entrevista hablando realmente de lo que te voy a preguntar ahora, pero ¿por qué no viene gente a Algecira? ¿Por qué no viene gente a la comarca? ¿Por qué las facultades de enfermería, las facultades de medicina están llenos de chavales que acaban de terminar la carrera? ¿Por qué no vienen a Algeciras? ¿Por qué Algeciras no es atractivo? ¿Por qué la comarca no es atractiva? ¿Por qué prefieren otros sitios de Andalucía, otros sitios de España, antes que Algeciras? El arraigo, el arraigo, el arraigo que tenemos... Porque, claro, es que lo comentaba, el Hospital de la Línea, por ejemplo, está muy bien, instalaciones nuevas, pero es que no hay personal. Con la cantidad de gente que sale de las facultades, ¿por qué ocurre esto? Pues porque hay que ofrecer más en cuestión cultural, hay que ofrecer más en cuestión formativa, hay que ofrecer mejores contratos, hay que ofrecer en cuestión económica de sueldos, mejores sueldos a estas personas, porque las personas que terminan una carrera han estado muchos años sacrificados estudiando, pero es que a la vez su familia también ha estado haciendo un desembolso económico porque muchos de ellos lo han hecho fuera de la ciudad. Entonces, lógicamente, estas personas quieren ya tener su independencia de lo que es la casa de sus padres o de su familia. Y si un médico o un sanitario, un enfermero, termina su carrera y con un sueldo que no vamos a compararlo con nadie, pero, por ejemplo, y lo pongo de ejemplo, un chaval joven que esté trabajando a lo mejor en un supermercado, tenga una diferencia de sueldo con este médico o este enfermero que comienza en el hospital o en el centro de salud, hay una diferencia económica, es que la hay, la hay y lo sabemos todos. Entonces, oiga, no puede ser, no puede ser, ¿por qué? Porque ya tiene que pagar un alquiler o tiene que pagar una hipoteca y, en definitiva, tiene que seguir dependiendo de los padres. Y eso no lo quieren los chavales. Los chavales están sacrificados, han tenido la familia sacrificada y cuando llega la hora quieren tener su independencia. Eso por una parte. Por otra parte, el tema formativo. Ellos quieren seguir formándose porque, lógicamente, quien sale de la universidad no sale formado hasta donde ha podido llegar. No tiene práctica, necesita maestros que le vayan enseñando y guiando, efectivamente. En ningún hospital lo hay de los que tenemos. ¿Por qué? Porque son dos pequeños hospitales. Dos pequeños hospitales. Y también tienen que cambiar muchas mentalidades, Adrián. ¿A qué te refieres? De los mayores. Pues sí, me refiero a que tienen que tener esa empatía, esa empatía hacia los jóvenes y hacia el personal sanitario, compañero y compañera, empatía, ser empático, no ser dictatorial, no ser el ordeno y mando, no sé. O sea, tenemos que mimar nuestra comarca entre todos, ¿vale? Y al señor o la señora que realmente no tenga esas actitudes, pues, oiga, mire, llévenlo a un despacho, pero lejos de nuestra comarca, porque lo que no podemos es seguir perjudicando nuestra zona. Esto es algo que deberíamos de tener esa conciencia, esa conciencia de comarca y entre todos y desde el puesto de cada uno, de la posición de cada uno, ese pequeño granito de arena y los pequeños granitos de arena pueden hacer la montañita. Yo tengo esperanza en que verdaderamente esto algún día, y cercano además, y realmente esta comarca sea vista como realmente es la comarca. Tenemos una comarca muy bonita. Yo aquí he nacido y aquí quiero quedarme, yo no me quiero ir a ninguna otra parte. Aunque fíjate que yo estoy en una unidad monográfica de Crohn y Colitis Bercerosa, pues, que llevo ya casi siete o ocho años fuera de mi tierra, que me tengo que ir cada cuatro o cinco meses. Y no solo yo, sino muchos de mis compañeros. Lo que tenemos que hacer, al fin y al cabo, es cuidar entre toda esta comarca, mimarla, empezando desde nosotros, sociedad civil, hasta los poderes, los grandes poderes, los leolíticos, que tenemos que mimar y cuidar entre toda esta comarca. Paquí Bautista, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues bien, nosotros, señores, cambiamos de tema. Les cuento que el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y la de Salud, Catalina García, acompañaron ayer a las últimas temporeras marroquíes en su retorno a su país, tras haber trabajado en Huelva en la temporada de la fresa. El gobierno andaluz, como ya hiciera el año pasado, ha colaborado estrechamente con la Administración Central para garantizar una vuelta segura de las más de 12.000 mujeres que han estado en la campaña de este año y que han regresado a Marruecos desde el pasado 13 de junio a través del puerto de Algeciras. Se pone a disposición una parte del engranaje, del engranaje del retorno seguro, que es muy importante, pero también de la estancia segura durante todo el periodo de actividad laboral de estas mujeres, que, repito, prácticamente empieza en diciembre alguna, en enero, de manera mucho más elevada a partir de marzo y que están aquí, en algunos casos, hasta siete meses. Y esa contribución que hacemos desde la Dirección General pasa por un servicio de mediadores interculturales, que se ponen a disposición de las trabajadoras y que intentan favorecer la integración y su estancia en las mejores condiciones. El dispositivo empezó el 13 de junio, vamos a terminar hoy. Se ha hecho un trabajo muy importante, han sido una media de 610 PCR diarias lo que hemos hecho, con equipos ya muy especializados, porque la pandemia nos ha especializado precisamente en esto, y la Consejería de Salud y Familia ha participado en este dispositivo. Pues señores, nosotros en un ratito hablaremos de más temas, de más actualidad, de más noticias, como siempre aquí en Onda Algeciras Televisión. Pero antes, una pequeña pausa de publicidad. Volvemos enseguida hasta ahora. Pues señores, aquí seguimos en directo a la Televisión Municipal de Algeciras, y les cuento que la Secretaria General de Familias, dependiente de la Consejería de la Junta de Andalucía, Ana Matas visitó el Centro de Autismo de Algeciras, que dispone de 25 plazos para niños y niñas que serán atendidos por profesionales especializados en las necesidades de estos menores. Matas explicó ayer en esta visita que el trastorno del espectro autista está incluido en la atención infantil temprana y se contempla en las nuevas políticas de la Secretaria General de Familias, con una apuesta importante destinada a atender las listas de espera de menores de entre 0 y 6 años. Además, la secretaria ha explicado que la Junta ya trabaja en la elaboración de una ley de atención infantil temprana, la primera en la historia de la autonomía y de España. Vamos a escucharla. Un nuevo modelo de gestión que la Junta de Andalucía ha apostado precisamente por una reivindicación histórica de todas las entidades sociales, en la cual se puntuaba y se puntúa la profesionalidad y esa atención que las entidades sociales han desarrollado durante todo este tiempo. En este sentido, son 25 plazas, 25 niños y niñas que van a ser atendidos en este nuevo centro. Un centro que va a trabajar precisamente en algo muy específico y el trastorno del espectro autista. Con lo cual, yo creo que las familias de la zona de Algeciras pueden estar tranquilas y contentas de tener un espacio especialista precisamente en atender las necesidades que tienen estos menores. En este sentido, desde la Secretaría General de Familia tenemos que decir que hemos dado un paso muy importante en la atención infantil temprana. Con el Gobierno nuevo, el Gobierno del Cambio, se ha hecho una apuesta importante en cuanto al presupuesto dirigido a la atención infantil temprana, superando el 50% del mismo. Hemos pasado a 91 millones de euros destinados a atender todas las listas de espera que nos encontramos cuando llegamos a la Junta de Andalucía y poder atender a todos esos niños y niñas que tienen algún tipo de necesidad durante los 0 y 6 años. Un periodo muy importante en el cual hay que atenderlo cada uno según sus necesidades con terapeuta específico en la materia. Estamos muy contentos de que haya venido a visitarnos, estamos muy contentos de que se haya puesto en marcha la atención temprana concertada aquí en Algeciras. Estamos empezando a atender a niños, ahora mismo son 6, pero tenemos 25 plazas y es fundamental porque, por un lado, en el caso del autismo, la detección precoz es fundamental y cuanto antes se intervengan con los chicos, pues mejor va a ser la evolución, el autismo no se cura y entonces cuanto mejor se intervengan con ellos y de forma más temprana, pues la evolución de estos chicos va a ser mucho mejor. Entonces, en ese sentido estamos muy contentos de que el concierto, además, sea específico de autismo. Llevamos muchísimos años trabajando con las personas con autismo y entonces eso nos avala esa experiencia y que por fin sea una atención temprana, concertada, específica de autismo y que podamos llegar a todas esas familias que a lo mejor por falta de recursos no podían tener este servicio tan importante, pues es fundamental. Estamos muy contentos. Hacer, como no podía ser de otra manera, en nombre del alcalde, la visita de la secretaria, de Ana Mata, por querer conocer in situ las instalaciones y en dónde se invierte este dinero es una forma muy típica de trabajar de nuestro presidente de la Junta de Andalucía, de que no nos conformamos solo con dar una ayuda y tener un expediente encima de la mesa, sino que nos gusta saber el trabajo que se realiza. Desde el Ayuntamiento de Algeciras llevamos muchos años intentando dar un buen servicio a estas familias que tradicionalmente tenían que hacer viajes y desplazarse o bien hasta Puerto Real o hasta la propia capital, a Cádiz, y bueno, pues toda una oportunidad para que se trabaje con más calidad, con mejores condiciones de trabajo y, por supuesto, pues el Ayuntamiento seguirá trabajando de manera coordinada tanto con la Junta de Andalucía como con el propio colectivo para mejorar la calidad de estos jóvenes y no tan jóvenes que necesitan de nuestra ayuda. Pues cambiamos de tema y les cuento que nos vamos a ir ahora en directo hasta la playa de La Concha porque queda muy poquito para que esté habilitada allí la zona canina. José Manuel Sánchez, cuéntanos, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Adrián. Sí, efectivamente, justo detrás de nuestra tenemos esa playa o zona canina ubicada aquí en la playa de La Concha y para conocer mayores datos y para saber si ya está abierta al 100%, hemos citado aquí al concejal delegado de Parques y Jardines y de Playa, Ángel Martínez, y de Cementerio. No me he podido olvidar. Ángel, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Ya tenemos abierto al 100% este espacio canino? Bueno, pues sí. Hoy, precisamente, hemos instalado ya la ducha, el bebedero, las papeleras, todo lo que es la infraestructura de esta playa canina, que la llevamos disfrutando este año por tercer año consecutivo. El año pasado, con la pandemia, no instalamos, como al igual que en toda la playa, las duchas. Este año está ya de nuevo la ducha de perros y, bueno, está ahora mismo ya prácticamente al 100%. ¿Qué se pretende con esta zona? Bueno, con esta zona era una reivindicación que se le había dicho a nuestro alcalde. Fue un compromiso. Tenemos que recordar que Algecira es una de las ciudades de Andalucía que tiene más mascotas, más canes, censados en el ratio de población y mascotas. Y era una reivindicación. En Andalucía hay pocas playas caninas. En la provincia de Cádiz hay dos. Una de ellas la de aquí de Algecira. Parece que no, pero también es un condicionante para muchas personas que tienen sus animales, que quieren venir de vacaciones y que se ven condicionados porque en la mayoría de las playas, lógicamente, no se permite el acceso a los perros. Entonces, en esta zona que está acotada, se permite y, por tanto, también es un acicate para aquellas personas que quieren buscar un punto de turismo, pues tener, y como no Algecira, un punto esencial también. ¿Hasta cuándo podemos disfrutar de esta zona? Porque sabemos que ahora mismo la playa se está llevando a cabo, pues esos, vamos a decirle, reembarse, ¿no? Llevamos esa reorientación de la arena, una arena que se está utilizando en la playa de la Concha, hacia el fondo. ¿Se han finalizado esos trabajos? Por eso le pregunto yo si a lo mejor se puede ver afectado en la nueva temporada de verano. Bueno, exactamente. La playa canina, estamos precisamente en el punto estratégico de donde se están desarrollando los trabajos de extracción de lo que es la arena, de la regeneración de la playa, del rinconcillo. Por lo tanto, aquí, bueno, ahora no hay la maquinaria porque hay una parada ahora mismo por los temas medioambientales y se ha parado, pues, la semana pasada, el tiempo mínimo e indispensable que hemos tenido para montar lo que es la infraestructura de nuestra playa y estamos condicionados precisamente por estos trabajos, ¿no? Entonces, en otro momento, en otra temporada, lo hubiéramos instalado, pues, al principio del día 1 de junio, como abrimos la temporada de baño y la hubiéramos cerrado en la fecha. Este año, como digo, estamos condicionados por estos trabajos, que, lógicamente, la ciudadanía debe entender que es un tema muy importante. La primera vez que se está haciendo esta regeneración de esta forma tan espectacular, porque yo creo que la playa del rinconcillo está ganando muchísimo y no podemos, de alguna forma tampoco, algunas veces tenemos que sacrificar alguna parte. Le ha tocado a esta zona, que es donde está la playa canina, pero que nosotros, si vemos que es compatible los trabajos con la playa canina, la dejaríamos siguiendo instalada. O sea, si vemos que a principios, a mediados, la primera quincena de agosto, posiblemente se retomen los trabajos, pues, si no hay una compatibilidad de trabajo e instalación de playas, pues, tendríamos que retirarla, a pesar de esto. Y, por cierto, hoy tenemos cine de verano, ¿no? Hoy tenemos cine de verano en la playa del rinconcillo y esperemos, bueno, lo tuvimos, ya empezamos el día 7 en la playa de Getares. Como sabemos, alternamos una semana, una actividad de la delegación de cultura, que es la que lleva al frente de Pilar Pintor. Y, bueno, yo creo que es también un momento para disfrutar las familias con sus niños y películas todas infantiles y que se pasa también un rato muy agradable. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la ciudadanía? Porque sabemos que venimos con pipas, venimos con comida y mañana se abre la playa como todos los días, ¿no? Lo digo por el hecho de que si tienen una papelerita al lado que depositen esos desperfectos o esos productos. Claro, tenemos que recordar que, primero, que estamos inmersos todavía en la pandemia. Y eso es un tema importante. Que no debemos de dejar residuos en la playa. Que si podemos traer una bolsita y podemos depositar todas aquellas cosas que si tomamos una lata que pesa más cuando la traemos que cuando no la bebemos, pues también arrojarlas en las papeleras y tenemos también unos puntos limpios de reciclaje donde se puede seleccionar esas papeleras. Y tenemos que ser cuidadosos con el medio ambiente que tenemos. Nosotros tenemos un servicio de limpieza, pero el servicio de limpieza tiene que ser también razonable. No porque tengamos un servicio de limpieza ya lo vamos a dejar todo, ¿no? Yo creo que cuando cenamos en nuestra casa llevamos todo a las papeleras o al cubo de la basura y no dejamos las cosas arrojadas en medio de la mesa o en el salón o en el sofá, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿eh? Y más si cabe tenemos que ser respetuosos porque es un medio ambiente natural y que también tenemos que pensar que cuando nosotros nos vamos de la playa también viene otra persona que tiene el mismo derecho a disfrutarla que cuando no la hemos encontrado. La playa tenemos por la mañana, bueno, pues se hace una limpieza muy de choque y durante la jornada pues ya tenemos también un servicio de mantenimiento. Pero lo que sí yo pido es que haya colaboración por parte de la ciudadanía porque como lo que se dice no es el que ensucia más, ¿no? Sino el que menos. Y en ese sentido tenemos que colaborar y tenemos que seguir persistiendo en cuidar nuestro medio ambiente. Ángel Martínez, delegado de playa, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por la iniciativa. A vosotros y espero que las personas que tienen sus mascotas las disfruten. También siempre desde el ámbito del respeto, de conciliar a aquellas personas que no les gustan los canes, a los que les gustan, que se recojan también aquí también la limpieza. Si hay alguna deposición, pues que se recoja, que se lleva las papeleras. Y yo creo que con ese civismo llegamos muy lejos. Gracias. Adrián, pues cuando es la 1 y 7 minutos de la tarde de este miércoles 14 de julio, podemos decir que tenemos el espacio canino aquí en la playa de La Concha para el disfrute de todas nuestras mascotas. Pues muchísimas gracias, José, en directo desde esa zona habilitada para los perros, para los animales allí en la playa de La Concha. Pues bien, nosotros vamos a cambiar de tema y les cuento que vamos a hablar de cultura. Y vamos a hacerlo con los amigos de la Asociación La Trocha, que esta semana nos van a hablar sobre las ruinas que tenemos aquí cerquita, sobre las ruinas medievales que tenemos en el centro de Ajecira. Vamos a verlos. Hola, buenos días. Estamos aquí al lado del puente de acceso a la ciudad, a la Villa Norte de la antigua ciudad de Ajecira medieval. Y hoy vamos a hablar de una parte de la ciudad que muchos desconocen. A partir de este puente existe una necrópolis musulmana de la Edad Media, de la Baja Edad Media. Entonces resulta que vamos a explicar un poco en qué consiste esta necrópolis, cómo sabemos de ella y qué nos queda de ella. Para empezar, sabemos que es una necrópolis porque Alfonso XI, en sus crónicas, nos habla de que la ciudad es abandonada por la puerta del Fonsario. La puerta del Fonsario hace referencia a un cementerio. Seguramente esta sea la puerta por la que marchó la población cuando rindió la ciudad. Pero no precisamente por este puente, ya que este puente tenemos constancia que la manda a construir Alfonso XI. Sería por otra estructura por la que saldrían. Y entonces pasarían por aquí a un destino que sería Gibraltar, que estaba en manos musulmanas. Hacia Tarifa no sería probable que fueran porque Tarifa estaba en manos cristianas. Y entonces sabemos que por la puerta del Fonsario se marcharon. Otra información que nos habla también de esta necrópolis, la tenemos en el historiador Petinto de Algeciras, que dice que a la hora de construir el cuartel que se construye aquí, aparecen enterramientos. Y enterramientos característicos islámicos. Los islámicos entierran de una forma muy peculiar. Y es de cúbito lateral derecho mirando hacia la meca. Y de una forma estirada. Aparecen restos cuando se construye el cuartel. Y no es hasta el siglo XXI, cuando empiezan a construirse esta parte de la ciudad, que se derriban los cuarteles, aparece el foso, el puente, la puerta, las murallas, cuando empiezan a haber distintas fases de necrópolis. Hicimos fases porque lo que conocemos con la arqueología, que es una ciencia exacta, nos da a identificar varias etapas de enterramiento. Vemos, como curiosidad, que hay un nivel inferior de fallecidos o de muertos, de enterrados, y encima otro nivel más superficial de enterramiento. Vemos que hay una diferencia entre ellas que iremos a hablar un poquito más tarde. Vamos a hablar primero de las necrópolis musulmanas. Las necrópolis musulmanas siempre, 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 se hacen al exterior, de murallas, como el caso de los romanos, para evitar contagios, evitar posibles epidemias, cualquier cosa que sea no compatible con la limpieza y la higiene. En las necrópolis musulmanas encontramos una cosa característica, que están alrededor de la muralla y además de un detalle súper interesante, no tienen muros. Es como si la muerte y la vida no se separan, sino es una continuación. Y a la salida de la ciudad, como los romanos, exactamente igual. Los romanos, en este caso, también hay un curso de agua. Si nos damos cuenta, el foso marca el agua. Eso no es una característica generalizada en el mundo musulmán, pero en la Agencia sí lo tenemos. Tenemos una necrópolis bastante extensa. No sabemos cuáles son sus límites. Conocemos lo que excavamos, pero es que sí tenemos claro que este es un límite, porque empieza la muralla, otro límite sería la playa y el mar, y se extenderían hacia la escuela de arte y oficio. ¿A dónde acabaría? No lo sabemos. Y más hacia arriba, hacia el secano, también se extendería. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Eso ya poco a poco la arqueología no irá dando la razón. Vamos a hablar también de los enterramientos. En el siglo X, a Derramán III y también a Haken II, resulta de que normalizan la religión maliquí, en el sentido que los enterramientos van a seguir esa tradición. Y esa tradición marca unas pautas. Esas pautas son que el enterramiento va a ser en fosa, sencilla, mirando a la meca como se ha hecho siempre, y con una cubrición de laja, piedra, ladrillo, o en este caso también puede ser hasta tejas. El cortejo fúnebre sabemos algo porque hay escritores que nos dicen cómo se hacía. Solía estar precedida por hombres santos, o en este caso hombres piadosos, que irían delante del féretro, detrás, bueno, féretro, irían unos parihuelas, iba el difunto en un sudario. Irían a más que las personas que fueran cercanas al difunto y saldrían en procesión delante del difunto. El difunto iba atrás, no iban detrás del difunto, ellos iban abriendo el camino. También otra cosa característica es que el sudario que iba a tener la mortaja del difunto tiene que ser con lienzos impares, uno, tres, cinco, nunca puede ser par. Es una condición que se marca en esta tradición. Otra cosa característica que encontramos es que se suele enterrar, según la norma, entre un metro aproximadamente de profundidad y a los bebés o los niños, en este caso con menos profundidad, unos 40 o 50 centímetros. Sabemos esto muy bien porque no lo narra en su libro un escritor islámico. Otra cosa característica que hemos descubierto aquí con la arqueología es que tenemos dos fases, como he dicho al principio, de enterramiento. Y eso va a coincidir en la época que los meriníes toman la ciudad. No la toman, sino que es cedida por los nazaríes en su ofensiva contra los cristianos. A recordar que los meriníes son yihadistas, vienen luchando por la fe. Entonces, resulta que cuando llegan al Yacir al-Jadra, no están muy a la labor de que los musulmanes que viven aquí sean realmente fieles a la norma. Y en la muerte, una cosa un poquito peculiar, deciden usar la necrópolis, que usan los andalusíes, pero aportando tierra. ¿Por qué aportan tierra? Lo que hacen es que cuando entieren a sus difuntos, estos difuntos, sus huesos, no estén en contacto con otros que ellos consideran no auténticos fieles. Una cosa curiosa de esta época que hemos constatado aquí. También hemos constatado una cosa interesante. Hemos visto un muro de separación dentro de la necrópolis, no alrededor de la necrópolis. Sería mejor porque habría un mausoleo o una parte para la familia o para combatientes o para cualquier motivo. También descubrimos una cosa súper interesante. Sigue en la tradición maliquí de que las tumbas no tienen que ser ostentosas, sino que son tumbas marcadas nada más que con un hito o con una estela. Hemos encontrado estelas funerarias ya de época nacerí muy interesante. Y son características nada más que de la zona de Málaga y la zona de Algeciras. Las tenemos en el museo y siempre les invito a ustedes para que den una vuelta por el museo para visitarla porque son muy, muy interesantes. Ahora tomaremos de las antiguas fotografías de las excavaciones, les enseñaré algunas y se les explicaré su morfología para que la entiendan y la quieran visitar que la verdad que merecen mucho la pena. Esta necrópolis es una necrópolis de gran dimensión porque no era la única que había, había varias. Y entonces nos da a entender la población que tenía la ciudad, una gran población en época medieval. No hay que olvidar que Algeciras era una ciudad separada por un río. Era Al-Yasid Al-Jadra y Al-Binja, dos grandes ciudades. Y que nuestro rey Alfonso XI, al tomar la ciudad, las nombra en plural Algeciras. Por eso es una ciudad de gran interés. También tenemos que decir una característica de esta necrópolis. Esta necrópolis sufrió el asedio cristiano. En esta parte, que es la parte más llana, si lo pueden comprobar ustedes, pusieron los cristianos las máquinas de asedio y rompieron todo el terreno de la necrópolis musulmana. Claro, no eran fieles, no les importaba. Había una característica, o no característica, había una cosa que nos llamó la intención. En una excavación, hecha arqueológicamente a la hora de construir estos edificios, aparece un fallecido que no era musulmán. Posiblemente sea un soldado cristiano que murió en combate y la mejor manera de enterrarlo era enterrarlo junto a los infieles. Una fosa, se le ponía y se le ponía su arma y murió con una lanza enterrada con ella. No sabemos si fue provocada su herida por la lanza, la lanza era muy querida por él y lo enterraron los compañeros con él, lo que fuera. Una cosa también característica, también de Rito Maliquí, es que cuando se enterraban al difunto no se le llenaba de tierra la fosa, sino que se le cubría y se le ponía un montículo de tierra para identificar la tumba. ¿Y eso qué sentido tenía? Pues según las fuentes musulmanas era para que cuando fallecía el difunto llegara los ángeles, había dos ángeles que bajaban, a hacerle un interrogatorio para comprobar si había sido un buen musulmán para ir o al cielo o al infierno. Y entonces ese espacio era el espacio que se dejaba dentro de la tumba. Las tumbas no se llenaban de tierra como podemos llenar hoy en día una tumba que hemos visto muchas veces en las películas o en la vida misma, que vamos a un cementerio, enterramos un ataúd y lo tapamos. Ellos hacían una fosa, metían el cuerpo con su sudario de cúbito lateral derecho, mirando hacia la meca y le ponían encima las tapaderas, pero nada más de echarle tierra. Y era por ese motivo, para que se pudiera entrevistar los ángeles con él. Y la forma muy curiosa que hemos encontrado en otro yacimiento y en este alguno, es las conchas marinas, asociadas a las tumbas. ¿Qué simbología tiene? Pues una simbología que hemos tenido desde la época cristiana, musulmana y todo. La concha es la venera, es el simbologismo del agua. En la Edad Media, en el Renacimiento, lo vemos en muchos monumentos. En el Camino de Santiago tenemos una concha de peregrinos. Esa concha asociada a las tumbas islámicas posiblemente sea como una simbología de agua. Por si bajas al infierno, no pases tanto calor. Y a continuación, os voy a enseñar una fotografía del yacimiento para que ustedes puedan comprobar lo que se encontró a parte de los esqueletos. Realmente no hay mucho porque el musulmán no entierra con ajuar. Pero hay algunos casos que sí han aparecido ajuares. Así que vamos a dar paso a ver las fotografías. Aquí tengo una muestra de las fotografías de la excavación. Si se dan cuenta, las dos de la izquierda es como nos encontramos los cadáveres o los restos óseos a la hora de hacer la excavación. Fíjense ustedes que hemos bajado una profundidad de más de un metro y encontramos los cadáveres muy bien alineados todos hacia la Meca. En este caso, mirando al suroeste. Están todos en lateral derecho y están todos a nivel. Si pasamos a la parte central, vemos los materiales que han aparecido. Aparecen materiales como la estela funeraria, esa que ven arriba, parece una cabeza y dos orejas, que realmente era el sentido que tenía. Se clavaba a la cabecera de la tumba y era donde se hacía la práctica religiosa de rezar. Y era como si el difunto, a través de esa estela, recibiera a través de las orejas la oración que se le está realizando. A la derecha tienen otra también muy interesante que encontramos también. Estas son más de época tardía, de la época nazarí de la ciudad de Algeciras. Y vemos abajo un cacharro entero que es una jarrita de pico vertedero. Es una característica jarrita de líquido, de agua. Es lo que le he contado anteriormente. En el rito había dos caminos, o el infierno o el cielo. Pero si bajabas al infierno y luego eras rescatado para el cielo, tuvieras un jarro donde guardarías el agua para beber y pasar los calores del infierno. Una cosa característica y todo este material lo encontramos en el Museo de Algeciras. Les invito a visitar el Museo de Algeciras siempre que quieran porque hay cosas muy interesantes. Pues muchísimas gracias David Martín de la Asociación La Trocha por acercarnos a la historia de algo que tenemos ahí en el centro pero que por muchas personas y me incluyo es poco conocido como son las ruinas medievales. Muchísimas gracias al amigo David Martín. Y nosotros en un ratito pues hablaremos de ese cartera anunciador del segundo orgullo especial que se celebrará con aforo limitado y obviamente cumpliendo las medidas de seguridad creo que es el 24 de julio pero un ratito mejor que nos lo aclare el compañero José Manuel Sánchez. Pero antes una pequeña pausa de publicidad. Volvemos enseguida hasta ahora. ¡Gracias! Pues señores las medidas de seguridad el próximo 24 de julio José Manuel Sánchez más detalles. Muy buenas Adrián. Efectivamente aquí nos encontramos en el consistorio algecireño donde hace escasamente unos instantes se ha presentado lo que va a ser la semana especial en este caso el orgullo especial va a ser unos cuantos días y para hablar de ello nos encontramos con la delgada de Bienestar Social con Paula Conesa. Paula, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? ¿Qué es lo que ha pasado hace escasamente unos instantes? Bueno, pues lo que hemos presentado es el cártel de lo que es la actuación principal del segundo orgullo gay especial por llamarlo de alguna manera que se va a celebrar en Algeciras. Fuimos los primeros del campo de Gibraltar en celebrar con roja directa un orgullo algecireño y bueno, pues el año pasado no se pudo con el tema de la pandemia pero este año ya se está retomando siempre respetando todas las medidas de seguridad y un aforo limitado. Entonces, bueno, pues para nosotros es muy especial el poder continuar con una cosa que se hizo de manera muy discreta de una manera pues empezando poquito a poco y esperando que, bueno, que valga no solamente para concienciar sino que la gente vea que no es un concierto que no es una fiesta que no estamos hablando de una fiesta descontrolada sino todo lo contrario que lo que queremos es tener su pregón dar visibilidad al colectivo que haya mesas e incluso cursos y distintas cosas que ya explicará el presidente para que veamos que todos son iguales y que no hay que discriminar a nadie por esa orientación sexual. Por desgracia hemos vivido en España precisamente pues ese linchamiento a una persona por ser de otro tipo de orientación sexual, ¿no? Ahora parece ser que tenemos que darle visibilidad porque en el 2021 que todavía ocurren estas cosas. Hombre, es penoso el tener que hacer cosas de estas para esa visibilidad. La verdad es que pasa como el día del 25 de noviembre lo ideal fue que desapareciera, que tuviéramos otro día internacional mucho más bonito pero que hoy en día tengamos que tener esa poner esa fuerza, ese ímpetu en decir que nadie es mejor que nadie por el hecho de que le gusta un hombre o una mujer o se sienta mujer o hombre. La verdad es que es penoso en el siglo que vivimos. Entonces, bueno, pues esperando que la gente pues más tradicional o mentalidades a lo mejor un poco más retrógrada por decirlo de alguna manera pues dejan vivir libremente a personas porque todos somos personas, nadie es más que nadie y que, como decimos, no tengamos que celebrar nada. Paula, muchísimas gracias. De nada. Justo Millero, presidente de Roja Directa, muy buena. Muy buena. Hablando con Paula, ¿no?, a consecuencia de esa pregunta, son días difíciles, días feos, ¿no?, y en el que ahora más que nunca vuestra visibilidad tiene que ser estar más presente, ¿no?, en la sociedad. Pues y además por el caso de Samuel que desde aquí vuelvo a mandar las condolencias a las familiares, ¿no?, eso es un índice que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir peleando por seguir nuestros derechos y que ninguna persona se merece morir con la palabra muerta al maricón, ¿no? Por eso es necesario este orgullo especial, un orgullo diferente, ¿no?, porque como dice la palabra somos especiales y queremos llevar la manera reivindicativa familiar, que vengan los pequeños también y disfruten de la realidad del colectivo y de una fiesta que estamos celebrando lo que hemos conseguido y sobre todo la libertad, ¿no?, esa libertad que por desgracia como a joven Samuel pues se lo quitaron, ¿no? Yo creo que es un día para celebrar que vamos a tener por segundo año el orgullo especial en un municipio tan abierto como es el Ayuntamiento de Ajeciras que lleva acelerando diez años la izada de la bandera en este consistorio y para nosotros desde Roja Directa uno no puede presentar este tipo de carteles y este tipo de iniciativas junto al Ayuntamiento. Estamos trabajando muy de cerca con Pito y con Paula, con Jorge Juliá y con Paula porque esto no solo es el orgullo, el orgullo es trabajar como dice Paula los 365 días del año y para nosotros este es un pistolazo de salida para también reivindicar y celebrar un poco pues lo sufrido y seguir avanzando en esa materia en la diversidad en la igualdad y sobre todo que Ajeciras una vez más pues se vista de los colores de la diversidad y de la igualdad. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar durante este orgullo especial? Pues mira, hemos hablado con Apimeal también, todos los negocios de aquí del centro de Ajeciras van a poner los escaparates de los colores LGTBI además pues es una fiesta donde va a estar Nacha la Nacha que hace su última actuación y se va a centrar como actriz y para nosotros sobre todo es contar con jóvenes en nuestra ciudad para que sepan que es una ciudad inclusiva que es una ciudad donde se respeta la tolerancia y la igualdad y sobre todo que vayamos a disfrutar que dejemos un poco los problemas en nuestra casa y que disfrutemos de un día entre todos los Ajecireños y todas las personas que vengan a Ajeciras a disfrutar de un orgullo especial. Vamos también a disfrutar pues de esos comercios también que no que se apuestan por la igualdad porque gracias a los patrocinadores que nos van a acompañar vamos a poder hacer realidad un orgullo un orgullo donde todos nos sintamos parte de una misma sociedad Por último ¿fechas y horario? Pues va a ser el 24 de julio en la Plaza Andalucía de 9 de la noche a 12 de la noche Eso, muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros siempre Jorge Julián muy buenas Buenas tardes En este caso Participación Ciudadana participa ¿no? Todo lo que sea siempre eventos solidarios y eventos de visualización sobre todo ahora mismo con un colectivo que parece ser que en el 2021 se está persiguiendo mucho Efectivamente como tú bien has dicho bueno pues trabajamos muy de cerca con Rojas Directa junto con mi compañera Paula y es lo que decíamos antes esto es hay que trabajarlo todos los días no solamente un día al año y ese es nuestro objetivo además desde distintos ámbitos no solamente en este caso el tema de ocio sino culturales, deportivos y para eso Rojas Directa y en este caso el Ayuntamiento de Cierras es un ejemplo Entonces lo que decíamos antes hay que trabajarlo todos los días del año solamente no solamente uno ¿Algún mensaje para la ciudadanía que nos está viendo ahora mismo? Evidentemente hacer hincapié en que se van a cumplir en todo momento las medidas vigentes en ese momento sobre el tema del COVID y por supuesto pues invitarle a que participe en esta iniciativa que viene a poner en valor en este caso la visualización de los derechos del colectivo LGTBI algo que bueno por supuesto con Jesús trabajamos durante todo el año y me gustaría por supuesto también agradecerle en este caso a Rojas Directa el reconocimiento que le han otorgado el Ayuntamiento de Algeciras en la materia de diversidad que será un galardón que entregan anualmente ellos se entregará el 29 de octubre si no me equivoco y bueno para nosotros eso es un motivante para seguir trabajando en toda esta materia Jorge, muchas gracias Muchas gracias a vosotros Muchas gracias a los tres por atendernos Adri, hoy se ha presentado este orgullo especial y como bien ha dicho Jesús Tomillero a partir del próximo día 24 vamos a poder disfrutar y apoyar a este colectivo que bien lo merece ya que están siendo perseguidos por aquellos aquellas personas que están en falta de formación y que no tienen cultura ni sobre todo respeto Pues muchísimas gracias José pues ya lo saben día 24 de julio segundo orgullo especial aquí en Algeciras lo he dicho muchísimas gracias al compañero y nosotros señores vamos a hablar ahora de deporte en un ratito hablaremos de fútbol pero es que ahora le toca el turno al balonmano y les cuento que el balonmano ciudad de Algeciras iniciará la primera división nacional masculina el fin de semana del 25-26 de septiembre en calidad de visitante ante el club balonmano Bahía de Almería pues bien para hablar sobre ello tengo el placer de saludar a Alejandro Ledema que es el entrenador del balonmano ciudad de Algeciras ¿qué tal? muy buenas tardes Hola, buenas tardes Adri Bueno, antes que nada lo conocíamos hace una semana aproximadamente un año más al frente de una temporada más al frente del primer equipo supongo que súper contento Muy, muy contento como dicen algunos puede ser un marrón pero para mí es un orgullo volver a estar liderando este proyecto y ojalá que vaya mucho mejor que el año pasado que tuvimos un año complicado ¿Ha sido difícil renovar? ¿Ha sido difícil tomar esa decisión? ¿O ya lo tenías claro desde que acabara la temporada pasada? Yo quería esperar un poquillo porque queríamos ver cuál iba a ser el proyecto pero desde el primer día yo le comenté a Pedro que por mí no habría ningún problema si ellos querían que siguiera y gracias a ellos que han confiado en mí en todo momento me dieron su confianza para que yo siguiera Bueno, y cuéntame ese proyecto que estabas esperando ¿cuál es? ¿Qué nos vamos a esperar para el año que viene? Bueno, tenemos muy claro que queremos seguir con la misma dinámica que tuvimos el año pasado los jóvenes que dieron un paso adelante van a seguir teniendo el protagonismo que han tenido este año pero vamos a querer subir un poquito el nivel con un par de jugadores o tres que puedan jugadores profesionales que puedan marcar un poquito la diferencia en la categoría para no pasarlo mal y poder competir y estar en los puestos altos si pudiera ser ¿Va a seguir siendo un equipo joven un equipo con jugadores de aquí? Sí, sí, por supuesto no me cabe ninguna duda que ya hemos hablado con varios para que haya renovación y los jugadores que hemos hablado ninguno tiene más de 22 años o sea que seguramente será vamos a tener la misma esencia el mismo ADN que el año pasado Bueno, ¿y qué esperas de este año? competir pues supongo que más que en la anterior porque en la anterior lo pasasteis regular finalmente pues bueno entre una cosa y otra no se descendió de categoría pero bueno este año pues por lo que me estás contando con los fichajes con las renovaciones pues vais a expirar un poquito más alto y quizás puedes soñar un poquito Esa es nuestra idea nos encantaría poder ya soñar no, pero por lo menos no pasarlo mal en el tema clasificatorio y competir como tú has dicho que el dichoso virus nos deje jugar a lo que más nos gusta de una manera lo más correcta posible y estar lo más alto posible por supuesto no nos queremos poner metas pero sabemos que va a ser un año complicado en ese aspecto ¿Jugadores del año pasado y que van a estar la próxima temporada? ¿Nombres? ¿Sabemos algunos? Estamos ahí negociando la renovación con todos pero seguramente con José Luis Carrero Alejandro Azor Curro Casal Mario Herrera que son jugadores que fueron importantes que tienen menos de 21 años como te he dicho antes Miguel González el portero que también queremos hablar con él y por supuesto los pesos pesados que ojalá puedan seguir como Hansa y Juan Bermejo ¿Y tú a nivel personal ¿Cómo estás? Supongo que estarás con mucha fuerza supongo que estarás con muchas ganas y bueno y ojalá que muchos años más al frente del primer equipo Bueno vamos a ver qué tal pinta este año pero sí yo con muchas ganas de poder seguir aquí que estas vacaciones las necesitamos y nos han venido a mí me han venido personalmente muy bien y nada ya planificar la temporada para empezar a rodar ahora a mediados de agosto y poder como tú has dicho el 23 de agosto empezar la temporada de alguna victoria ante Almería Cuéntame la pretemporada me dices que empieza a mediados de agosto aproximadamente Sí nos hemos puesto queremos ver el calendario hoy que ya ha salido que creo que empezamos el 23 de septiembre El 25-26 de septiembre tengo yo aquí ante el balonmano Bahía de Algeciras Bahía de Almería Supongo que estará bien Sí, sí, sí está bien Entonces nuestra idea es empezar así entre el 15 y el 20 de agosto empezaremos la pretemporada Un mesecito antes aproximadamente Sí, ya planificando ya estamos viendo cerrando partidos de pretemporada como contra Tiriana que tenemos un partido pretemporada aquí el 4 de septiembre y a ver qué tal pinta la pretemporada con cuántos jugadores contamos Ale, tú como entrenador yo recuerdo cuando yo jugaba a balonmano que la pretemporada era muy dura porque nos ponían los entrenadores a correr por la playa nos ponían y era bastante dura cuéntame ¿cómo va a ser esta pretemporada? Yo te aseguro y te lo podrán decir bueno si algún jugador le pregunta mi pretemporada físicamente no son tan duras en ese aspecto porque no es mi objetivo a un jugador de 30 años que trabaja y demás que cansarlo los quiero poner que entren en forma y sobre todo en 6 semanas que es lo que tenemos que entren el modelo de juego y lo puedan aceptar y acatarlo como yo creo que jueguen van a correr van a hacer flexiones van a poner físico pero no es las pretemporadas antiguas a las que estamos acostumbrados yo cambio un poquito en ese aspecto Cuerpo Técnico ¿sigue el mismo? Ahora mismo estamos hablándolo porque seguramente necesitemos un delegado nuevo que se comprometa pero mi idea es ir contando Cristiana Ruiz está confirmada que va a seguir conmigo y Daniel Baena y Alejandro Nogales esperamos que también Genial ¿vamos a cambiar la pista por la arena? No veo cómo está ahí en Balomano Playa ¿no? La verdad que sí que el equipo funciona bueno el club porque tanto los cadetes los juveniles como los seniors están ganando Bueno y ha salido hasta un filial ahora Sí y la Algeciras B que también lo está haciendo bastante bien que compitieron en el Carranza y ahora van a irse a los Urquerque a Extremadura y sí la verdad que con el club que es un club nuevo entre comillas no es nuevo pero sí nuevo a nivel de base porque solo tenemos el primer equipo la verdad que es muy bien porque estamos ganando los seniors han sido campeones de Copa campeones internacionales en Nazaret los juveniles igual los cadetes también ganaron en Nazaret entonces estamos muy contentos No paráis ¿no? Sí, no, no paramos no paramos además lo que nos viene bien que a muchos jugadores que comparten la pista con la playa les hacía falta este plus de motivación este feedback de ganar de sentirse importante de tener esa sonrisita al final de los partidos que como tú sabes hemos tenido muchos partidos que hemos perdido por resultados pequeños y es más complicado Bueno, y soy Lozano precisamente el otro día se sentaba aquí y me decía que lo que más valoraba era el buen rollo la unidad que había porque muchos jugadores que hacen jugando balomano a playa han jugado en pista desde que tenían pues que eran muy pequeños de los 10, 12, 13, 14 años entonces quieras o no pues el jugar toda la vida con los mismos jugadores pues al final hace que partidos y competiciones pues os salgáis Hay una frase que dijo Jesús aquí que yo la guardo y creo que es la esencia de que nosotros consigamos que somos buenos jugadores pero no somos tan buenos jugadores como tan buenos amigos somos y es lo que nos representa nuestro equipo que somos una familia y que estamos orgullosos de pertenecer al equipo que pertenecemos entonces yo creo que eso trabajando un poquito entrenando y se consiguen los resultados pues me quedo con eso Alele Desma muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros en la televisión municipal de Algeciras gracias por invitarme y mucha suerte para esta temporada pues señores nosotros de balomano nos vamos al fútbol porque Yago Pérez el medio centro defensivo y Trapero también centrocampista son ya historia de las Algeciras ambos se despidieron ayer de la afición a través de redes sociales David Sánchez cuéntanos otro que deja el club pero aún no se ha despedido creo que es Álvaro Telix que creo que se va al Ceuta muy buenas tardes Sí, efectivamente buenas tardes Adrián pues sí lo decías tú hace un momento tanto Trapero como el propio Telix que es el último en que hemos tenido noticias que se va a marchar al Ceuta bueno pues son jugadores y Yago Pérez que se marcha a la Londras de Galicia que han dejado el club ya lo veníamos diciendo durante los últimos días hay que empezar a resolver esas renovaciones o esas marchas de jugadores que todavía seguían perteneciendo al Algeciras Club de Fútbol y ya poco a poco pues se van solucionando esos expedientes y también van encontrando equipos lógicamente porque son jugadores cotizados son jugadores que tenemos que recordar que en la pasada campaña pues consiguieron el ascenso a la primera de la Real Federación Española de Fútbol hay otros jugadores también que que se han marchado ¿no? de la Algeciras el caso de Dani Sales por ejemplo que ha bajado dos categorías para irse al recreativo de Huelva el recreo de Dani Alejo como secretario técnico también se habla de algunos jugadores que actualmente están en la plantilla de la Algeciras que podían tener el mismo destino que Dani Sales no sé podemos hablar por ejemplo de Melchor que se rumoreaba que podría acabar también en el en el decano bueno algunos jugadores que están en el en el Algeciras y que y que podrían acabar también en Huelva jugando esta próxima temporada jugadores que se tienen que marchar y que dan paso a otros también hablábamos hace dos días de de Guille Vallejo del portero del Algeciras Club de Fútbol ya ex portero es guardameta del conjunto rojo y blanco que se ha marchado al el dense un equipo del levante español y bueno pues ahí buscará fortuna también el bueno de de Guille Vallejo en lo que se refiere a renovaciones de los que sí se quedan hemos estado hablando este hace algunos minutitos con Iván Turrillo con el capitán ayer hablábamos de él que que bueno queríamos que se quedara que pensábamos que era una pieza fundamental para el Algeciras de esta temporada también para aportar su experiencia y también para aportar ese sentimiento algecirista que tienen que tener los jugadores cuando se funden la camiseta roja y blanca también esta próxima campaña bueno pues he hablado con él este mediodía y anoche al parecer ya se comenzaba a conocer aunque no se ha hecho oficial por parte del del club la renovación de Iván Turrillo y por qué no se ha hecho oficial bueno porque con el club parece ser que está todo completamente arreglado está todo ok están con ese acuerdo prácticamente firmado solo hace falta el ok de la empresa que veníamos hablando durante la jornada de ayer que también del visto bueno pues al plan al planning que se va a tener con Iván Turrillo para la próxima temporada según me comentaba Iván pues no va a ser tampoco demasiado problema parece que en principio pues todo tiene que transcurrir sobre cauces de normalidad y que finalmente pues Iván va a ser el capitán de nuevo del conjunto de la amenaza eso sí está enfermo Iván Turrillo está pasando proceso de de COVID y dice que bueno que en dos o tres días cree que ya habrá finalizado que estaba en buenas condiciones pero sí que ha tenido la mala suerte de pillar el coronavirus una adjecida que por cierto recordemos ya a partir de mañana comienza a entrenar no sé si son entrenamiento o es pasar el bueno pues la revisión médica pero bueno comienza ya prácticamente a trabajar y comienza ya esa pretemporada para el equipo de Iván Ania y todavía con muchas 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 cositas por por resolver y como decíamos ayer hablando de esos delanteros que todavía permanecen en principio la disciplina de Algeciras el caso de Edu Uvis que no sabemos exactamente si se quedará o no si van a traer delanteros nuevos también para este Algeciras Club de Fútbol como decimos todavía muchos nombres por por aparecer seguramente y también algunos jugadores que dejarán de estar en el conjunto rojo y blanco también en defensa tenemos a Serrano a Robin Lafar en definitiva son como decía yo anteriormente expedientes que se tienen que resolver y me imagino que no tardarán demasiado muchísimas gracias David Sánchez en directo contándonos toda la actualidad del Algeciras Club de Fútbol y lo dicho con esta conexión dos cositas más si me permites si no solo dos cositas que se ha conocido ya el calendario del UDEA y también el calendario del Club Balón Manos Ciudad de Algeciras que este último va a comenzar el 25-26 de septiembre y yo creo que habéis tenido hace un momentito ahí a Alejandro imagino que habrá hablado también un poquito de ello porque ha sido esta misma mañana cuando se ha dado a conocer ese calendario que comienza jugando fuera de casa y creo que luego recibe al Marbella y también el conjunto de UDEA que bueno que también ha conocido su calendario para esta próxima campaña y lo más importante en este caso para el conjunto UDEA es comenzar a confeccionar esa plantilla porque lo va a tener que hacer prácticamente desde cero aunque me comentan que hay muchas cosas avanzadas y que van a empezar a caer jugadores a caer fichajes pues prácticamente a partir de ya hasta semana semana y media vamos a conocer bastantes jugadores de los que van a formar la plantilla la próxima campaña pues David estaremos muy muy atentos de todo lo que pueda pasar en torno a LUDEA el club a los manos ciudad de Algeciras lo dicho muchísimas gracias por esta conexión en directo y nosotros pues señores pues cerramos el programa en el día de hoy recuerden que mañana jueves volvemos a la misma hora de 12 y 20 de la mañana algo menos de las 2 de la tarde como siempre aquí en la televisión municipal de Algeciras les dejo con los videos informativos que empiezan en unos minutos a las 2 de la tarde pasen buena tarde adiós de Algeciras a las 2 de la tarde Gracias.